¡Calisco! ¡Wow! ¡Qué emoción estar aquí con ustedes! ¡De verdad! ¡Qué bonita gente, hombre! ¡Gracias por esos aplausos! ¡Pura gente bonita aquí! ¡Bravo, papi! Bueno, Cairo presente aquí en The House Pero antes, antes que les cantemos una rola Que ustedes la conocen muy bien Quiero presentarle a mis hermanos ¡Qué concepto tienen ustedes de Cairo, de verdad! ¡Qué no más tienen menos encuerados, verdad! ¡Qué bárbaras! Bueno, vamos a ver, vamos a ver si gritan mucho ¡Va! Mientras que cantamos la rola, yo quiero leer esos gritos Para que nos emocionemos y a ver qué nos quitamos Voy a presentarles a mi hermano del alma Primero que nada, Roberto de Cairo ¡Ven por acá, cariño! ¡Woo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Woo! ¿Cómo están, Guadalajara? ¡Woo! ¿Qué dicen? ¿Quieren que los encuentren? Pero eso está bien, hermano ¡Qué bonito, hombre! ¡De plano! ¿De plano? ¡Hay otro hermano que quiero presentarles! ¡Que lo conocen muy bien! ¡Y él es Cristian de Tierra Cero! ¡Woo! ¡Woo! ¡Mueve, compadre! ¡Woo! ¿Qué está pasando aquí? 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 ¿Qué? 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 ¡Mueve, compadre! ¡Mueve, compadre! ¡Y falta uno más! ¡Falta uno más! Un carnalito que nos ha ganado el respeto Porque tiene un gran corazón, un gran ser humano Vamos a darle un fuerte aplauso, por favor, a Nick DM5 No hace falta decirles cuánto las queremos No hace falta decirles cuánto las extrañamos Y por supuesto no hace falta decirles cuánto las amamos Dile que la amo, dile que la extraño Que va conmigo en cada paso que doy Dile que la amo, dile que la extraño Que me consiguen tener siempre intención Cuántas veces al despertar En cualquier desconocida ciudad Dile que la amo, dile que la extraño Como una estrella errante extra en el hogar Y siquiera sé dónde estoy Pero sigo envenenado de amor Dile que la amo, dile que la extraño Que va conmigo en cada respiración Porque me duermo acariciando su imagen Y repasando la detalle a detalle Porque la quiero más que a nadie Le pido al viento que la espiga Con el alcohol Dile que la amo, dile que el extraño Que va conmigo en cada paso que doy Dile que la amo, dile que el extraño Que va conmigo en cada paso que doy En una mujer Vivo ilusionado Como un niño tanto Estoy seguro que no le fallaré Lleva su tanto en un bolsillo de pecho Con esto de su repertor Estos serán memoria en todos los secretos Y las promesas que en su cuerpo Hay para mí Dile que la amo, dile que la extraño Que va conmigo en cada paso que va conmigo en cada paso que doy Dile que la amo, dile que la extraño Que no consigue, que no sirve intención Que da amén, dile que la extraño Que da amén, dile que la extraño ¡Gracias!